Hello my students, hello boys, hello girls, hello my monster, how are you? How are you, chiqui? How are you, frog? En este vídeo de hoy de Hello Learning vamos a repasar nombres de frutas que en total van a ser 7 fruit, 7 frutitas, no, excuse me, 10 fruit, 10 frutas, no, sorry. Graves, las uvas, apple, la manzana, strawberry, la fresa, watermelon, la sandía, banana, el plátano, en este caso two bananas, dos plátanos, Orange, la naranja, pineapple, la piña, pear, la pera, cherries, las cerezas, and plum, plum, el melocotón. Espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo sobre las frutas, fruit, y nos vemos en próximos vídeos. Bye bye, see you soon, bye bye, bye bye. Mua!